Y esta siguiente canción va para todos esos amores que se fueron alguna vez y jamás volvieron y suena ahí. Y esta siguiente canción va a todos los amores que se fueron alguna vez y jamás volvieron. Y esta siguiente canción va a todos los amores que se fueron alguna vez y jamás volvieron. Y esta siguiente canción va a todos los amores que se fueron alguna vez y jamás volvieron. Y nadie puede más quitar ese amor que siento a ti. Aunque lejos estés de mí, mi consuelo eres tú. Y no culpo yo a nadie, pues mi gusto ha de ser. Y si tú ya no me quieres, igual yo te quiero a ti. Y arriba, arriba dice... Y aquí tú ya no culpo yo a nadie, pues mi corazón ya no tú. ¡Suscríbete al canal!